El primer lugar que visitaron los candidatos para la presidencia del Coena fue la estructura departamental de San Salvador. Informaron a sus bases el plan de trabajo que pretenden desarrollar de ser electos. Sus propuestas son similares. Hugo Barrera habla de recuperar el espíritu de lucha del partido para regresar a ser la primera fuerza política del país. El próximo presidente del Coena tendrá que enfrentar dos procesos electorales, las elecciones municipales y legislativas de 2018 y las presidenciales de 2019. Precisamente recuperar el control del Ejecutivo es otra de sus apuestas, a la vez de obtener mayor cantidad de diputados y alcaldes. Una era en que Arena va a regresar a tomar la presidencia de la República en el 2019 y para ello vamos a fortalecer nuestra presencia territorial con más de 150 alcaldías y 43 diputados. La democratización interna es parte de la agenda y sobre todo escuchar a sus bases en la toma de decisiones. Y ahí tenemos varias iniciativas. Lo primero, el compromiso, vamos a hacer un Coena territorial, un Coena de campaña. Comprometido en conseguir los recursos para que todos ustedes puedan hacer el trabajo territorial, que tengamos sedes, que tengamos los recursos para hacer el trabajo político. Participaciones similares se desarrollarán en distintas partes del país antes de las elecciones internas que son el próximo 28 de agosto. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.